Para todas las madres, especial para mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común como las margaritas Siempre en mi poca presencia, constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio Así que cargaste en tu vientre dolor y cansancio Así que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín Así te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre ¡Felicidades! ¡Felicidades!